1. Fue uno de los dinosaurios más grandes que se conocen. Vivió durante el período Cretácico, hace aproximadamente 90 millones de años. Se estima que medía alrededor de 30 a 35 metros de largo y pesaba alrededor de 70 a 100 toneladas. 2. Apatosaurus, también conocido como Brontosaurus, fue un dinosaurio de cuello largo que vivió durante el período Jurásico, hace unos 150 millones de años. Tenía una longitud de aproximadamente 21 a 23 metros y un peso de alrededor de 20 a 35 toneladas. 3. Spinosaurus, fue un dinosaurio carnívoro que vivió durante el período Cretácico, hace unos 1-1-2 millones de años. Se caracterizaba por tener una gran vela ósea en su espalda. Se estima que medía entre 12 y 18 metros de largo, aunque algunos especímenes podrían haber sido aún más grandes. 4. Begaloldón, fue un tiburón gigante que vivió hace aproximadamente 23 a 3.6 millones de años durante el período cenozoico. Se considera el mayor depredador marino de todos los tiempos. Estudios sugieren que podía alcanzar una longitud de hasta 18 metros y un peso de alrededor de 50 a 100 toneladas. 5. Mammut, los mamuts eran parientes de los elefantes modernos y vivieron durante el período Pleistoceno, hace unos 2.5 millones a 4.500 años. El mamut colombiano, Mamathus columbi, fue una de las especies más grandes, con una altura de hasta 5 metros y un peso de hasta 12 toneladas. Estos son solo algunos ejemplos de los animales más grandes de la prehistoria, pero existieron muchos otros, como el diplodocus, el tiranosaurio rex y el paraceraterium, entre otros, cada uno adaptado a su entorno y período específico.